El sol brilla en mi día gris Y en la lluvia fría siento el calor de abril I guess you say what can make me feel this way My girl, sabes que te amo My girl, me das tanto amor, tanto de ti Eres la canción que llevo siempre en mí Well I guess you say what can make me feel this way My girl, talking about my girl, my girl Hey, hey, hey Hey, hey Pero no siempre fue todo color de rosa Mi corazón fue traicionado y ha pasado por tanto But that all changed when I found my girl Oh, no quiero dinero, quiero tener Tener todos tus encantos Hermosa mujer Well I guess you say what can make me feel this way My girl, talking about my girl, my girl Talking about my baby My girl, ay mi bebe You know that you're my girl No self before I can make me feel this way With me, hey, hey, hey Many garlic, estás tanto力 ¡Gracias!